Al siguiente escenario está listo La escuela, espadas, Hoshimi contra Nana Quien está furiosa porque Hoshimi renunció al teatro bajo sus ojos Alguien que creía firmemente que el talento tenía un límite pero el trabajo duro no Renunció a su propia creencia Si quiere morir como chica de escenario ella misma la matará Rebue de cacería Ok eso fue lindo, eso fue lindo, eso no fue, eso fue lindo Soy como una bola de nieve rapper porque entre más me vieron caer me volví más grande Diez mil contra uno bueno me parece justo Si se te enfrian las tortillas el día será muy gris porque te van a llover putazos ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Mi mamá! Una flechota no es suficiente ante una asesina profesional Para ella alguien a quien admiraba y brillaba ante sus ojos había desaparecido Uy eso fue como ya empezó a llorar el putito Hasta que no entendió Hoshimi que las palabras no sirven Necesitas tomar acción usando la espada de Nana como suya Unos momentos después ¿Y? ¿Ya te rendiste? ¡No! ¡Jamás! Nada más ¿Vierda eso es mi diente? Espérame Piros, piros y ahorita que me recupere voy y te parto Algunos centímetros más tarde Oye ya parale Hoshimi no mames ya hasta a mí me duele pegarte No, jamás Déjame acomodo el hombro y me meto el hueso de la columna que se me metió Y ahora sí te voy a... Verga, pásame mi brazo Unos momentos después Es hora de terminar con verga una mosca ¡Verga! La ganadora es Hoshimi En un movimiento Nana Daiba fue vencida por Hoshimi Pero, ¿cuándo? 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 Ah, verga no puedo hacer esto Así cerrando con la conversación más dolorosa de ver Para despertarla tuvo que ser la villana Una despiadada Una despedida Para seguir su camino ¿Cuándo? 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 Gracias.